Declaraciones malintencionadas de parte de algunas autoridades que solo buscan llamar la atención han puesto en alarma a la población de Nuevo Chimbote con aversión de que éste será inundado con las aguas que filtran de la parte alta del distrito hacia la Panamericana, producto del riego indiscriminado que realizan los invasores que ocupan ilegalmente las tierras del Proyecto Especial Chinecas. Han dicho los alarmistas que por ubicarse a solo unos metros de la carretera Panamericana, la HUP Villa del Periodista es la más cercana a sufrir filtraciones en su suelo. Sin embargo, obras que se ejecutan cerca a la zona supuestamente afectada no presentan rastros de afloración de agua pese a los trabajos de excavación que allí se han ejecutado. Para desterrar toda esta mentira, Chinecas sale al frente y demuestra de manera técnica que en la zona no existe presencia alguna de filtraciones. El Proyecto Especial Chinecas preocupado a las denuncias que viene haciendo el alcalde distrital Paco Gasco y inclusive de repente también a los dirigentes de la HUP Villa del Periodista y además el Colegio de Ingenieros del Perú también nos ha hecho llegar una carta número 376 preocupado porque este HUP Villa Magisterial está existiendo afloramientos de agua. La verdad que esta es una preocupación ya que están queriendo responsabilizar al Proyecto Especial Chinecas como autores de este afloramiento. Hemos venido con todo el equipo técnico del área de estudios justamente a hacer dos calicatas específicamente en la HUP Villa del Periodista. Hemos hecho dos calicatas, uno ubicado en la manzana de esta HUP y también uno ubicado en la zona del parque de esta HUP donde hemos podido nosotros constatar que justamente a la profundidad que hemos hecho las calicatas de 4 a 4 metros y medio no hemos podido encontrar humedad que está totalmente seco. Y no solamente eso, lo que también queremos decirle a la población neochimbotana de distrito Nuevo Chimbote, que la cota de esta HUP específicamente es una cota más alta a comparación pues de la altura del peaje. El peaje ahorita se encuentra a 16 metros sobre el nivel del mar y la HUP Villa Magisterial estamos hablando a 32 metros. Hay un desnivel de 16 metros prácticamente. Entonces algo, sus versiones que ha mencionado, la denuncia que ha hecho el alcalde distal de Paco Bajo, pues se cae por sí solo. Las calicatas que han sido realizadas por el equipo técnico de Chinecas fueron ubicadas en los puntos más bajos de la habilitación urbana a fin de demostrar que en la zona habitada solo por algunos periodistas no existe la mínima presencia de agua en el suelo. Aquí las voces de los mismos moradores que desmienten definitivamente las falsas versiones hechas por algunos personajes que solo buscan dañar y paralizar el desarrollo de este importante proyecto. Han hecho un hueco y lo que me estoy viendo es que los dos están secos. Que está seco, no hay agua, nada más. Es mentira de lo que están diciendo. Una propiedad de cuatro metros que está excavada y no se encuentra la humedad, todo seco la carretera. No hay ningún motivo. Todas las cosas son mentiras. Todas las cosas son mentiras.